La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Soy Marina Salazar, la coordinadora de Mujeres Haciendo Memoria, el costurero de Suba. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Trabajamos la memoria ancestral, la memoria territorial, en una tela grande y con pedacitos de tela vamos contando historia. Pero hoy tenemos el gran honor de que nos está acompañando el Museo del Trajes. Ellos quieren hacer una actividad y acompañar a las costureras con unos cuadritos bordados para hacer un gran proceso de una tela súper grande con todos esos pedacitos, cuadritos de 25 por 25 bordados. Esta actividad está acompañada con el Ministerio de Cultura. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.